¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Miren, hoy comenzamos este poderoso video aquí en el aeropuerto de El Salvador y les quería enseñar qué vacío está el aeropuerto. Ahorita ya pasaron las vacaciones agostinas, estamos en el mes de septiembre y el aeropuerto ha quedado un poco vacío. Como pueden ver, este aeropuerto lo están remodelando por completo. Tenemos nueva sala y también esta carretera, esta entrada, la están haciendo nada. Miren, cuando nadie se roba el dinero, alcanza. Está vacío en el aeropuerto, raro ver así el aeropuerto. Últimamente cuesta ver vacío el aeropuerto, les estoy sincero porque nosotros venimos todas las semanas aquí y el aeropuerto es muy difícil verlo vacío. Esto va a durar solo unos cuantos, unas cuantas semanas y de ahí se va a comenzar a llenar. Pero quería comenzar el video acá. La razón por la que quería comenzar el video acá es que quería que vieran cómo está de vacío este día porque les soy sincero, es que cuesta ver el aeropuerto así de vacío. Hoy les quiero enseñar algo que hicieron acá en el aeropuerto de El Salvador porque muchas de las personas que nos ven están en Estados Unidos y alguna vez en su vida pasaron por este aeropuerto, tuvieron la dicha o la desdicha de pasar por este aeropuerto y desde aquí se despidieron de nuestro hermoso El Salvador. Así que les voy a ir a enseñar un bypass que construyeron acá, que está nuevo, está nuevito. Yo creo que habrá tenido, creo que no tiene ni un año desde que lo terminaron. No sé si a ustedes también les pasa que cuando se han cruzado por el aeropuerto a veces se hacen la pregunta, ¿cuántas historias no contadas están aquí en el aeropuerto? Amores que aquí se despiden, familiares que aquí se ven por última vez, madres que abrazan a sus hijos por última vez, hijos que abrazan a sus padres por última vez, personas que están viajando para despedirse de un familiar que ya partió hacia mejor vida. La verdad que son muchas historias aquí. Miren, antes para la pandemia no dejaban que las personas se acercaran aquí. Hoy ya se acercan, se despiden. Se vienen los familiares y ya se están un buen ratito ahí, todavía un ratito más antes de despedirse. Y aquí están todos los carros nacionales, consulados, diplomáticos. Miren esa camioneta, sin placas. Y si pueden ver aquí, completamente vacío. Es que de verdad les aseguro que me gusta verlo así, porque yo siempre que vengo está completamente lleno. Y pues eso es bueno para el país, ¿verdad? Pero para uno que está viajando a veces es un poco incómodo. Ver dónde se parquea, ver dónde saca las maletas. Miren, esta carretera de aquí del aeropuerto está totalmente nueva. Miren, de hecho aquí viene, está un túmulo que ni siquiera lo han pintado. Creo que no se alcanza a ver, pero aquí lo van a ver. Ahí está, miren lo que acabamos de pasar. Y pues el parqueo. Que el parqueo normalmente casi siempre pasa lleno. Pero como pueden ver, aquí están construyendo. Y esto está nuevito, brother. Nuevito, nuevito. Así que si usted tiene la dicha de poder viajar a El Salvador, la próxima vez que venga lo va a encontrar. Va a encontrar aquí esta carretera nuevita, sin ningún bache, sin nada. Ya preparándonos para recibir a todos los turistas para Navidad. Fíjense que los bypass, pues son pasos a desnivel. Creería yo que en otros países así le dicen también. Entonces, aquí en el aeropuerto tomaron a bien construir un paso a desnivel. Esto para agilizar el tráfico, aunque les soy sincero. De todas las veces que yo he venido al aeropuerto, aún cuando no se tenía bypass, nunca me encontré con tráfico. Entonces, hay personas que se han cuestionado o han cuestionado la construcción del bypass. Pero la verdad es que en cuestión de imagen, los aeropuertos hablan bastante de lo bonito que puede ser un país. Yo hasta el momento no he tenido la dicha de viajar por todo el mundo, pero espero que un día se me dé. Pero tuve la oportunidad de estar en República Dominicana. Y me acuerdo que en el aeropuerto que llegué ese día, sí te daba demostrar como que estabas en una zona del Caribe. Entonces, el aeropuerto no parecía aeropuerto. El techo era así como de palmeras, una gran cosa. Entonces, yo creo que los aeropuertos hablan bastante de lo que es el país. Y pues El Salvador está en boca de muchas personas últimamente y de muchos periódicos en otros países. Normalmente para bien. Yo creo que son pocos los que a veces hablan mal del país, pero los que hablan mal del país, pues lastimosamente a veces toman... ¿Qué? Se hacen como virales. Entonces la gente comienza a comentar que... ¿Por qué nos critican tanto? Y todo eso. Pero bueno, lo que les quiero enseñar es el nuevo Bypass para que lo conozcan, para que vean cómo ha quedado y que ya tengan una idea la próxima vez que visiten, que esto está nuevo. Vamos llegando al Bypass. Ahorita me bajo y les enseño. Pero para que tengan una idea, cuando vienen del aeropuerto, esto no existía antes. Así que la primera vez que vengan, si no han venido en unos dos o tres años y vienen a El Salvador, esto no existía. Aquí está un gran redondel, brother. Este redondel está bien bonito. Me gusta porque cerca de los aeropuertos como que cuidan mucho la imagen. Bueno, nos hemos bajado aquí para enseñarles un poquito del Bypass. Miren, esto, la principal iniciativa, como siempre, es potenciar el desarrollo en la infraestructura para poder recibir más turistas. Creo que eso era como lo principal. Pero aquí habían hecho también como una estadística de cuántos accidentes pasaban porque estos redondeles facilitan el cruce, tanto para las personas que vienen de San Luis Talpa, los que vienen del litoral y los que vienen del lado de Comalapa, de la carretera principal. Creo que hay una estadística que había no sé cuántos accidentes en el año por estos cruces. Porque estos cruces en realidad eran un poco complicados si uno venía manejando. A veces creo que pasarse desde la carretera Comalapa hasta el litoral o viceversa, habían que hacer unos cruces un poco ilegales por allá y pues ponían en riesgo a veces la seguridad vial. Pero miren qué bonito ha quedado en realidad este Bypass. Es grande, en realidad es enorme y este redondel es gigante. A veces pareciera de que es parte de la carretera, pero no, o sea, es un redondel. Ya les voy a ir a dar una vuelta para que puedan ver. Pero para que tengan una idea, ¿verdad?, de cómo es. Esta es la carretera que viene del aeropuerto. Desde allá van a encontrar la carretera que va para San Luis Talpa, la carretera que va a San Salvador y ahí está el paso de nivel que te lleva, que te une la carretera al litoral para poder ir hacia Oriente. A mí si me preguntan, yo diría que se ve muy bonito. En realidad la entrada ahorita al aeropuerto se ve, pero 10 de 10. Hay personas que a veces han visto las imágenes, algunos amigos que yo les he mandado imágenes y les digo, mira si está el Bypass del aeropuerto. Amigos pues que emigraron ya de El Salvador hace años me dicen, hey, de verdad no parece que es El Salvador, no parece que fuera la entrada al aeropuerto. Yo tuve muchos amigos que eran microbuceros, no de los microbuceros de transporte público, sino que hacían viajes al aeropuerto para venir a dejar la gente que viajaba. Entonces me dicen, hey, de verdad que hoy sí se ve bien diferente. Raza, en la medida que puedan siempre, denle el paso al peatón, porque aquí en El Salvador lastimosamente no se tiene esa cultura. Vaya, les voy a dar la vuelta aquí por el redondelo. Y vean, mira, ahí está en la carretera que ya te une a Camalapa y que te lleva también al desvío del litoral. Usted da la vuelta aquí y esta calle te lleva para San Luis Talpa. Sigue dando la vuelta por aquí. Y ahí está el aeropuerto. Y como pueden ver, el redondelo sí está bien grande en realidad. Está bien grande. Aquí esta calle sí no sé para dónde te lleva, pero pues no está difícil. Pégale una bocadita ahí en Google para que se vea para dónde lo lleva. Creo que para la zona costera también. Y pues nosotros aquí nos vamos a salir. Ponemos nuestra vía. Nos incorporamos aquí a la calle de Cumalapa. Miren, el pollo campero hoy desde aquí te está vendiendo. Ya listo ahí para que encarguen sus 10 piezas, sus 15 piezas si están en Estados Unidos. Y miren, este es el bypass. O sea, esto no existía. Lo remodelaron completamente. Vamos a ir a dar la vuelta por allá. Para que puedan ver. Miren, las ventas de copos siempre por estos lados se prolongan hasta un poquito más allá. Saliendo del aeropuerto, ya cerquita, cerquita hay estos retornos. Y aquí hay que tener cuidado. Porque aquí la mara raza viene jalada, man. Porque esta es la carretera principal. Entonces aquí la gente viene, pero rápido. Entonces aquí para meterse, es mejor esperar un ratito que no venga nadie. Ir asomando la naricita de poco a poco. Y meterse jalado. Porque el que viene atrás te va a dar. Miren, nosotros vamos a poner gasolina aquí. Y les voy a enseñar. Es que miren la gasolinera. Miren, aquí en este Texaco siempre son unas colas para poner gasolina. Cuéntame, raza del Salvador, ¿dónde ponen gasolina ustedes? ¿Cuál es su gasolinera de confianza? Yo, por alguna razón, siempre he confiado en la gasolina Texaco. Pero por ahí me aparecen varios TikTok que dicen que les revuelven agua. Así que coméntame ustedes en cuál gasolinera confían ustedes acá, en cuál cadena de gasolineras confían ustedes acá en El Salvador. Bueno, vamos a pasar por la otra parte del Bypass para que puedan ver qué bonito se ve por este lado. Nuevamente la venta de coco haciendo su aparición por esta zona. Vamos a hacer algo para que puedan disfrutar exactamente esta parte como tiene que ser. Allí voy con la mano, les voy a grabar con una 360 para que puedan ver qué bonito se ve esta área. Qué bonito se ve. ¡Gracias! 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 Nosotros si le seguimos aquí recto vamos a llegar al aeropuerto y miren, todavía es bien común que las personas para no pagar el parqueo se queden esperando aquí a sus familiares porque el parqueo te cobra 1.25 la hora o fracción máximo 3.75 diario. O sea que de esas 4 horas 5 no vas a pagar más de 3.75 al día. Pero igual cualquier ahorro se valora. Entonces nosotros nos vamos a regresar aquí por este retorno. Está justamente antes de llegar donde se ponía el cono con los policías. Nuevamente aquí tenemos precaución al salir porque a veces esa señal no te deja ver muy para allá de cuántos carros vienen y ahorita nos incorporamos. Nos incorporamos al redondel. Nos vamos aquí en nuestro carril de salida. Nos salimos. Cuando bajen la salida para tomar la litoral les va a quedar demasiado cerca y si hacen ese cruce pudieran tener un accidente. O sea es un espacio muy corto. Y pues desde aquí del lado donde venimos ya prácticamente nos vamos incorporando. Así que para poder enseñarles exactamente lo bonito que se ve este lugar hemos hecho una parada técnica aquí. Miren creo que aquí van a construir unas como como unas residenciales ¿verdad? O van a hacer una o van a lotificar esta zona. Pero miren ahorita que me dé el sol qué bonito se ve. Ya prácticamente estamos en la hora dorada. Como pueden ver miren qué bonita esta área. Yo que viajo tanto al aeropuerto sueño y digo me gustaría tener una casa cerca y venir a quedarme un día antes para descansar bien. Pero miren qué bonito. Sí o no que esta carretera se ve diferente. O sea alguien que tenga muchos años de no pasar por aquí y le mandan una fotografía de esta zona les aseguro que no identificaría que es justo antes de llegar al aeropuerto. Para las personas que no recuerdan la carretera que está aquí es la carretera que te lleva hasta Zacatecoluca. Y esta carretera antes era solo de dos carriles pero hoy es de cuatro carriles dos de ida y dos de venida. Antes de Zacatecoluca hasta el aeropuerto bien se echaba ahí unos media hora o hasta 40 minutos y el tráfico estaba muy pesado. Hoy de verdad les digo que 20 minutos es máximo a menos que haya pasado algo pero si está bien bien fluido y no te toca irle pasando ahí en muchos carros porque aquí en El Salvador hay gente que va en el lado izquierdo y van despacito y los del lado derecho van despacito entonces ni modo a veces toca irse detrás y aguantarse pero normalmente máximo 20 minutos para llegar al aeropuerto desde Zacatecoluca. ¡Gracias! Amigos la verdad que el escritor de la oración a la bandera salvadoreña no se equivoca cuando dice que tenemos cielos de oro y púrpura que bonito el atardecer ahorita. Amigos espero que les haya gustado este video la verdad que me la he pasado bien grabándole a ustedes todo esto es bonito ver que El Salvador va avanzando que tenemos un país diferente con cosas más bonitas que todo se ve muy bonito así que de verdad les quiero agradecer para las personas que están aquí y recuerden que si quieren apoyar este canal la mejor forma en que lo pueden apoyar es dándole ahí el botón de suscribirse activando la campanita de notificaciones y estar pendiente de los videos que subimos. Muchas gracias a los que están acá y quieren formar parte de esta comunidad así que yo desde el río Lempa porque estoy acá cabal en el río Lempa me quiero despedir de ustedes y desearles una linda semana un lindo día así que nos vemos en la próxima señores recuerden suscribirse no se vayan sin suscribirse si llegaron hasta el final del video así que nos vemos espero que se la pasen bien toda esta semana miren que bonito adiós chau chau